¡Suscríbete! Usamos una soga Y siempre con un guía Y vamos braseando a la par Para pedalear Tengo una bicicleta tandem Es decir, con dos asientos Y debo entrenar en el circuito KDP Y para nadar Necesito, en la pileta que va yo a quemar Un andar nivel para mí solo En el agua yo tengo una particularidad Debo sacarme los audífonos O sea que quedo ciego y sordo Bien, acá terminé En parte de entrenamiento ¿Cómo se te ocurrió ir a correr un Ironman? ¿Por qué un Ironman? Bueno, a mí siempre Me picó Encarar nuevos desafíos Hace casi tres años incursioné en el triatlón Empecé con distancias cortas Shorts, olímpicos, long Luego hice varios medios Ironman Y como no podía hacer menos Quise hacer un Ironman ¿Y cómo fue correr el Ironman en Brasil? La verdad es que fue una experiencia increíble Por suerte Me resultó Mucho más llevadero de lo que creía Iba con unos cuantos temores De si iba a llegar De cómo me iba a sentir Pero estuve tan concentrado en la carrera Y lo más lindo de todo Es que la disfruté tanto Y llegué entero Felicitaciones Martín No, por favor, gracias a ustedes Y ya estáis No, por favor, gracias a ustedes Gracias por ver el video.